¿Qué es, who is, de Kabaddi? What is... What is, de Kabaddi? Claro, exactamente, porque es un... Where is, de Kabaddi? No sabemos nada, no, pero te voy a explicar un poco. Hace pocos meses fue el Mundial de Kabaddi. En India es todo. Lo que es el fútbol acá es el Kabaddi en India. Hace 4.000 años que se juega este deporte. Se juega en Pakistán, en Bangladesh. Y explotó un poco en las redes sociales acá en Argentina porque Argentina tiene una selección de Kabaddi. Atención, Argentina tiene una selección de Kabaddi. No hay ni 50 jugadores, es verdad. Pero hay dos países en el mundo donde se enseñan en algunas escuelas. Uno es Italia y el otro es Argentina. Maluma, hit del verano. Vos decís que el Kabaddi es el deporte del verano a partir de un Kabaddi para el verano. Ahora lo van a saber un poco más y lo van a entender. Es algo parecido como al Polidadron o como a la mancha. Pero es un deporte que aquí, como te dije, no se practica. No hay ni 50 deportistas. Muchos de los que practican Kabaddis le gustan el arte marcial, la lucha greco-romana. Va por esa onda. Explotó en las redes sociales, como te decía, hace un par de meses. Lo pasó un poquito y es bien. Y la gente se preguntaba, ¿qué es el Kabaddi? ¿Qué es el Kabaddi? Y nos preguntamos, ¿qué es el Kabaddi? Tal vez después de esta nota no vas a saber, pero ahora te vas a enterar que hay una palabra y un deporte que es Kabaddi. Te pregunto, ¿qué es el Kabaddi? ¿Qué me decís? Mirá, el Kabaddi es un juego milenario indio. O sea, tiene su origen en todo lo que es el subcontinente indio. Hoy en día, obviamente, esta modalidad de juego, que es el Kabaddi rectangular, es un juego a nivel olímpico asiático y obviamente que está por, o quiere hacer presión para entrar a los Juegos Olímpicos Mundiales. Es un juego de equipo, de captura y persecución. Si uno lo tendría que pensar con un juego tradicional de Argentina, sería como el poliladro. Esta idea de tocar, atrapar y evitar que te atrapen. Son dos equipos conformados, en este caso, de 7 y 7 jugadores. Cada uno tiene su área de juego. Un Raider, un atacante, es el que entra al campo de juego contrario, debe sí o sí tocar a uno y volver a su campo de juego sin ser agarrado, en este caso, por los 7 jugadores. Obvio que puede pasar que el que es tocado y vuelve el Raider queda afuera ese jugador y se van sacando jugadores a medida que van siendo tocados o en el intento de agarrar, lo que se llama strugel, en donde se forman 3 o 4 defensas, agarran al Raider y el Raider toca su línea, esos 4 también quedan afuera. Y así se van incluyendo jugadores y se van sumando puntajes por cada uno que vas tocando o por cada uno que vas agarrando. Lo interesante que tiene el juego es que los jugadores que atacan tienen que estar diciendo cabay. ¿Tienen que cantar, es verdad? No, cantan, entran diciendo cabay, 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 todo el tiempo. Hasta hace unos años atrás se jugaba con una sola respiración, o sea, vos tomabas aire, entrabas a la cancha y decías cabay, 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 sin poder volver a respirar. Y incluso cuando se daba en la situación de lucha, tenías que seguir diciendo cabay, porque si no el árbitro te cortaba inmediatamente. ¿Qué sentís practicando cabay? Mirá, yo te puedo decir que a mí el deporte me gustó de chico, siempre practiqué artes marciales. Me metí al cabay por una cuestión de que me gusta experimentar de lo corporal. Es el deporte que me gusta porque tiene todo. En un entrenamiento físico, un entrenamiento mental también, estratégico, donde vos planificás el ataque y tanto la defensa también, y un compañerismo, ¿sí? Y donde se tiene que jugar en conjunto, cosa que por ahí en muchos de los otros deportes es muy raro que lo vean. O sea, no hace falta ni pelota. ¿Hay cancha delimitada, digo, como cualquier otro deporte? Ahí la podés dibujar. Pero se puede jugar en cualquier lado. Sí, en la plaza se puede jugar. Hay varias, hay... Primero, no me quiero hacer un experto del cabay, primero. Lo van a decir, el boludo del rifle está hablando ahora que sabe de cabay y nada. Hay diferentes tipos de cabay y hay uno que es como en círculo, que se juega mucho en las plazas. Y en La Plata es, tiene la gran... Si vos decís, ¿dónde es la capital argentina de cabay? La Plata. ¿Ya? O sea, vos pensás que te estoy boludeando, pero la gran mayoría de los jugadores... Hay jugadores en Ushuaia. Es mucho más divertido que ir a cazar pokémones. Tío, por lo menos es un juego en equipo. Más saludable y más barato es que todavía... Vos me preguntás, explícame qué es el cabady. Todavía no lo sé, pero sé que hay un juego que se llama cabady. ¡Gracias! Gracias.